Yo, yo, escapé del mundo Pues ya no quiero volver Me detuve en ese instante Con el miedo a perder Aún sabiendo lo importante Solo falta creer Pasar el límite de todo Para verte vencer Nadie nos va a detener Quo rap a mis fiel Tocando el cielo en my hands Escribo notas que provocan Erizarte la piel Interminable bajo llaves Alza parte vas a hacerte la sed For real Valorando cada instante La diferencia nuestra Es que no aprecian Lo que damos al parlante Saco fuentes desde odio Y el agobio hace que pueda sanarme No logran descifrarme Cuando vuelva no me llores Ni me implores Voy fumando las flores Siente el veneno De calcome Cuando vuelva no me llores Ni me implores Voy fumando las flores Siente el veneno De calcome Busco el sentido Tras los años vividos Arrepentido y los pecados Solo flotan conmigo a partir Llegué al olvido Por dejarlo salir Recordarás sin vuelta atrás Cuando no puedas dormir I feel Quiero estar lejos Hallar esa respuesta Ante el fracaso Y quema la vida Mis pupilas Frente al destello inmenso Ya deseché la esgoria Esos secretos No valen nada Se apagan Si la verdad Siempre fue obvia Ellos observan Mi crano quemando En la verma Tranquilo Destino Demora Sin presión Páginas disueltas Camino al borde de la cuerda Debemos estar bien Pero ya nada será lo mismo Si no me cuesta o me tienta Al final ya todo apesta Guardándome temor Y es el error Lo que nos daña Mientras pasa o te afecta Pensarte en este sueño Sin soltarme O botarte Por tu silencio Que recorre y te refresca El error Para el otro De la cuerda El error Abraja El error De la cuerda Gracias.